Amigos, bienvenidos a USA en español, la República Popular de China y su presidente amenazan a los Estados Unidos y al presidente Joe Biden en la cara delante de todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo y por qué lo que Estados Unidos no actúa de manera más decisiva en contra del comunismo chino. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, el presidente de la República Popular China, el señor Xi Jinping, quien es también por cierto líder del Partido Comunista y en definitiva líder de un país donde no se respetan los derechos humanos, un país donde no existe la democracia, donde no hay elecciones libres para que su pueblo pueda elegir de manera consciente a sus gobernantes, ha amenazado el día de hoy a los Estados Unidos y en especial a su presidente Joe Biden y ha dicho textualmente al presidente Biden que no juegue con fuego sobre el tema de Taiwán, ya que aumenta la preocupación por una posible visita a la isla que ha sido reclamada por China durante muchos años, una visita por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Fíjense lo siguiente, en primer lugar los Estados Unidos tienen que hacerse respetar. El presidente Joe Biden tiene que rechazar cualquier tipo de amenaza que provenga de China o de cualquier otro país. China y su presidente no es nadie para venir a amenazar a los Estados Unidos con cualquier decisión soberana que este gobierno o el Congreso de los Estados Unidos quiera tomar. Para las personas que no están muy actualizadas con el tema, les cuento qué es lo que está ocurriendo. Ustedes muy bien saben, la República Popular de China ha reclamado durante años que Taiwán forma parte de su territorio, pero por otra parte Taiwán también lleva años tratando incluso de lograr una independencia. Pues la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho voy a hacer una visita oficial a Taiwán como muestra del apoyo y la solidaridad del Congreso de los Estados Unidos por esa noble causa de no tener que ser gobernada por el gobierno comunista de la República Popular de China. Pues los medios estatales chinos han dicho que el presidente de ese país le dijo al presidente Biden en su quinta llamada como líderes que Estados Unidos debe de cumplir con el principio de una sola China y enfatizó también que China se opone de manera firme y contundente a la independencia de Taiwán y la interferencia de fuerzas externas. Pero esto es totalmente lógico y les voy a explicar por qué. En primer lugar, en China no hay democracia, como lo dije anteriormente. China es un país donde no se respetan los derechos y donde no tienen, por cierto, la separación de poderes que tenemos en los Estados Unidos. En China es lógico que no entiendan que en este país lo que haga la presidenta del Congreso de los Estados Unidos no puede ser doblegado por el presidente Joe Biden. Lo que haga justamente una rama del gobierno, como lo es el Congreso de los Estados Unidos, no puede ser prohibido por otra rama del gobierno. Esto no lo entienden en China porque no es el sistema que ellos manejan. El sistema que ellos manejan es el que una sola persona da las órdenes y el resto de personas tienen que salir corriendo a tener que cumplirlas sin ni siquiera preguntar. Es un sistema diferente y por eso el presidente de China no solamente no conforme con esto, ahora viene a amenazar a nuestro país y le pide al presidente Biden en que prohíba la visita de la presidenta de la Cámara a la isla de Taiwán. Aquellos que juegan con fuego solo se van a quemar. Así lo dijo el presidente Xi Jinping el día de hoy al presidente Biden en esta llamada que incluso ha asombrado a algunos analistas políticos en el mundo. Los medios estatales chinos han citado al presidente diciéndole al presidente Biden esperemos que la parte estadounidense pueda ver esto con claridad. Es decir, se van a quemar si siguen jugando con fuego la amenaza que ha lanzado el presidente de la República Popular de China el día de hoy a los Estados Unidos de América. China ha dado pocas pistas sobre las respuestas específicas que pudiera dar si la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, quien por cierto es una crítica radical del gobierno de ese país, desde hace mucho tiempo, particularmente en temas de derechos humanos, hace este viaje a la isla de Taiwán. Pelosi aún no había confirmado el viaje, pero ha demostrado su intención de hacerlo rápidamente para poder, como dije anteriormente, demostrar el apoyo del Congreso de los Estados Unidos a la isla de Taiwán. El presidente Biden no puede impedir que la presidenta de la Cámara viaje con todo su derecho a la isla de Taiwán. Incluso, en mi humilde opinión, yo creo que el presidente Biden debería incluso incentivar que la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi viaje de manera oficial con una delegación del Congreso y no solamente lleve el apoyo del Congreso de este país a la isla, pero también el apoyo de todo el pueblo americano, incluyendo al gobierno federal, de que nosotros nos encontramos con los amigos de Taiwán y no con los comunistas y socialistas que gobiernan en la República Popular de China. Washington no tiene relaciones oficiales con Taiwán y sigue una política de una sola China que reconoce diplomáticamente a Beijing, pero no reconoce a Taipei. Pero está obligado por la ley americana a proporcionar a la isla los medios para defenderse de China y ha aumentado la presión en el Congreso de los Estados Unidos para obtener un apoyo mucho más explícito con respecto a la soberanía de Taiwán y no permitir esa anhelada invasión por parte del presidente chino Xi Jinping de la isla a repercusión justamente de esta visita que pretende hacer la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. La llamada fue parte de los esfuerzos de la administración de Biden para mantener y profundizar todas las líneas de comunicación entre los Estados Unidos y la República Popular de China y manejar responsablemente nuestras diferencias y trabajar juntos donde se alineen nuestros intereses. Así lo dijo la lectura de la Casa Blanca. El problema de esta declaración, amigos, es que en materia de derechos humanos, en materia de democracia, en materia de dictadura, en materia de comunismo, socialismo o capitalismo, las cosas tienen que ser blancas o negras. La Casa Blanca no puede dar esta declaración tratando de suavizar el tema cuando al final de cuentas tenemos que entender que lo que existe es una violación por parte de la República Popular de China en el derecho que tiene la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, no solamente de viajar a Taiwán, de viajar a donde ella le plazca, a representar justamente al Congreso el organismo el cual lidera. El presidente Biden estaba interesado en esta llamada en discutir cuestiones climáticas y de competencia económica, así lo dijo la fuente informada, así como también la idea de poner un precio tope al petróleo ruso para castigar a Moscú por su guerra en Ucrania, que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, planteó incluso con sus homólogos chinos a principios de este mes. Y aquí radica un problema fundamental en la política exterior americana y les voy a dar mi punto de vista y de opinión. El gran problema que existe, amigos, es un problema de prioridades. El gobierno federal no ha entendido cuáles son las prioridades del pueblo. ¿Cómo es posible que el presidente Biden va a tener una llamada con el presidente de China para hablarle sobre la situación climática? Todos entendemos que el clima es un problema muy grave que afecta justamente a todo el planeta y que se deberían tomar medidas justamente para tratar de aliviar o resolver esta grave problemática que estamos viviendo. Pero el gobierno federal tiene que entender que en este momento hay problemas mucho más trascendentales para el pueblo americano. ¿Cómo va a perder el tiempo en una llamada para hablar de los problemas climáticos con todos los problemas reales que tenemos en este momento en el mundo? Y no digamos reales. Voy a cambiar la expresión porque el problema climático también es un problema real. Problemas prioritarios para la gente. ¿Por qué no usa la llamada para preguntarle al presidente de China qué pasa con la escasez de todos esos productos que vienen de China, con las interferencias que hay en las cadenas de suministro por culpa de las exportaciones chinas que en opinión de algunos analistas incluso lo han llamado como un sabotaje a las economías de los países capitalistas? La Casa Blanca, por otra parte, ha dicho que la administración ha estado en contacto con la oficina de Nancy Pelosi para asegurarse de que tenga todo el contexto que ella necesita para tomar la decisión final sobre si va a realizar su viaje a Taiwán o no lo va a realizar. Yo solamente espero que la administración de Biden no esté pretendiendo disuadir a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de realizar este viaje a la isla de Taiwán representando al Congreso de los Estados Unidos para darle la mano al pueblo taiwanés en contra de la dictadura y de la autocracia que gobierna la República Popular de China. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.